Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Yo brinco de mi conozco, que tengo allá en Monta del Mar Estoy feliz y contento, porque mi alfabetis es Y conozco, que no sabe cualquier tonta y no creer Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Yo brinco de mi conozco, que para el campo me fui Entre barangas y maíz y frijoles colorados Y no, ya no hay frantera para llevarlo al mercado Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde vienes? Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Guajiro, 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 guajiro Yo vengo allá del carril, del carril Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Que el sol, con su rayo viola, porque siempre mora en toda la campina Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Oye mi mambo, mi mambo, mi mambo, mi mambo para ser mi compañero Oiga tu padre, si no se vienes ¡Ah! ¡Ah! Oye mi mambo, mi mambo para ser mi compañero Oye mi mambo, mi mambo para ser mi compañero Oye mi mambo, mi mambo para ser mi compañero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!